Hola, saludos nuevamente. En esta tercera parte final queremos dar información verídica y muy seria sobre lo que se está cocinando detrás de este tipo de juegos como Fortnite y queremos advertir sobre todo a los padres qué es lo que hay detrás de este tema. Lamentamos que nadie en YouTube, hasta el lanzamiento de este video, quieran ver en Fortnite un gran indicador de cómo se han manifestado las conductas sociales y económicas a nivel global y hacia dónde están siendo conducidas por los poderes globalistas, algo que con suma urgencia no puede pasarse por alto, ni menos verse como algo tan inocente. En este video queremos responder las siguientes inquietudes. ¿Las empresas de videojuegos al expandir su poder no harán acaso lobby para tener leyes globales de presidio a los infractores de sus juegos online en el país que sea? Y si esto es así, ¿ya ha empezado a ocurrir esto en algún lugar del mundo? De menos a más, aclararemos todas estas preguntas sin dejar lugar a dudas. Sean todos bienvenidos, de aquí comenzamos. El antecedente interesante es que los jugadores de Fortnite son en su mayoría menores de edad, o adolescentes, pero esto, que parece ser un indicador de lo más trivial o mero cliché, posee un elemento en lo sumo novedoso, que parece no verse ni menos criticarse por casi nadie en las redes de internet, y que muchos de estos niños y adolescentes han manifestado graves síntomas de compulsión a las compras virtuales al realizar las llamadas microtransacciones monetarias online de Fortnite, buscando adquirir accesorios para sus personajes. El engaño es el prefijo micro, minúsculo, intentando decir que sea una transacción poca, cosa que no es así, hacer más de 10 microtransacciones ya es un gasto considerable de dinero. Otro indicador muy interesante es cómo estos juegos online dicen ser catalogados desde los 12 años en adelante, pero seducen con compras vía tarjeta de crédito a un amplio público que obviamente es adolescente e infantil y no poseen este sistema de pagos. No es que estas compañías no tengan en consideración que su amplio público, se trata de un público de niños y adolescentes sin cuentas bancarias. No es eso, para nada, sino que saben muy bien que estos niños pueden hacer presión en los padres para poder gastar ese dinero. Este mercado sabe que los padres de hoy en su mayoría son flexibles y sometidos a los deseos de sus hijos. Saben que si suben accesorios y armas novedosas todas las semanas, estos niños comenzarán todas las semanas a hacer presión a sus padres para gastar y gastar las llamadas microtransacciones, un diminutivo totalmente ilusorio para hacer caer. Y voilà, tenemos negocio redondo del momento, millones de dólares en microtransacciones día a día, gracias a esta treta hábil de seducir a los niños como gancho para que los padres paguen. Casualidad, lo dudo mucho. Y si no pagan, bueno, los niños robarán sus tarjetas de crédito y de todas formas el dinero seguirá llenando las arcas bancarias de la compañía Epic Games. Para peor de males, es un círculo vicioso ya que ganar o perder en el juego. No siempre se trata de un arma o mejoras que compres, sino que otros factores son muy importantes como estrategias o experiencia, haciendo que la compra de mejoras sea solo un engaño que les hace creer a los consumidores que podrán llegar más lejos si compran más mejoras, lo que solo es un anzuelo para gastar y gastar más dinero. Para colmo, muchos niños siguen gastando accesorios vistosos solo por un tema de personalizar a su personaje, otro concepto inútil e ilusorio como ya vimos, pero muy infantil. Por tragicómico que parezca, ya hay padres que están pidiendo a la empresa Epic Games que les devuelva el dinero porque la transacción la hizo un menor de edad sin autorización, pero por asuntos legales esto no ha podido ser posible. Lo malo es que este acto inclusive se está ocupando como una moda entre los niños que desean fama, grabando muchas veces a sus padres enojados para hacerse famoso en YouTube y recibir like y popularidad por haber firmado a su padre enojado como si fuese una gran hazaña. Pero al final del día haya conflicto no entre los padres y sus hijos, los millones siguen llegando a Epic Games. Ahora podemos ver por qué el diseño del juego Fortnite es tan caricaturesco y de colores chillones. El anzuelo está de antemano lanzado para captar al cliente comercial más suculento, menores de edad que se sabe harán presión monetaria a padres permisivos o si no se las arreglarán como sea para tener el dinero. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Esto nos hace sentido con las teorías económicas más elementales que vienen de uno de los padres de la economía, Adam Smith, quien hablara de aquel orden natural en que se debía dejar que se realizara las transacciones de oferta y demanda y de la circulación del comercio en un libre mercado sin intromisión alguna del Estado. Nótese orden natural, concepto ambiguo y pernicioso que como vemos está haciendo que los niños guiados por esta tendencia sean sostenidos económicamente por sus padres, como ellos los poseedores del poder de consumo generando un gran poder y progreso económico a las empresas de videojuegos que se sirven de esta carencia, algo que como vemos se está naturalizando como si fuera algo lo más común y silvestre del mundo, cuando no debería ser así desde un punto de vista ético y desde un punto de vista que se centrará en los cuidados del desarrollo infantil. Pero según Adam Smith, esta libre circulación debe permitirse al hacer negocios, ya que es la llamada por él mismo la mano invisible de Dios. Nos preguntamos a qué Dios se estaría refiriendo el señor Adam Smith. Pero no sólo este tipo de compulsiones ya han llegado a ser patológicas, se han registrado casos lamentables de conductas descontroladas en muchos niños al jugar este juego, como suele suceder con las conductas viciosas que se generan en menores con este tipo de pasatiempos, actitudes violentas y desconexión con los deberes como dejar de ir a la escuela, entre otras cosas que se están disparando y según algunos artículos hoy no hay registro de lo grave que puede ser este fenómeno. Las causas de esta adicción ya las hemos venido analizando en videos anteriores. Hay casos que están llegando a ser extremos, como jugadas maratónicas por horas sin despegarse de la pantalla. Eventos que están ocurriendo cada vez más a temprana edad, un signo que parece ser parte de las nuevas epidemias del futuro. Mencionaremos el caso de una niña de 9 años del Reino Unido que dejó de ir a la escuela y estuvo jugando por meses todos los días hasta las 5 de la mañana Fortnite modo Patrick Royale, llegando inclusive a robar a escondidas la tarjeta de crédito de los padres para acceder a los accesorios y buscar mejoras o personalizar a su personaje. Este caso llegó a tal extremo que aquella niña tuvo que ser hospitalizada, ya que llegaba incluso a perder el control de esfínteres en la cama desde donde jugaba toda la noche y gran parte del día. Este descontrol fisiológico se generaba por lo insoportable que se le hacía la idea de perder la partida mientras estaba en el baño. Vemos como el vicio y la tendencia de este juego deja al descubierto una tendencia global cada vez más aguda y es el descuido de los padres hacia sus hijos en el mundo digital. Nos preguntamos aquí qué es lo que pasa por la cabeza de estos padres que permiten este tipo de conductas en sus hijos, evidenciando un descuido y un abandono tan brutal en niños de tan temprana edad ante los estímulos que generan este tipo de videojuegos. Es increíble pensar el nivel de abandono oculto en el que están muchos niños hoy en día, en muchos hogares del primer mundo, sumergidos en sus propios caprichos que son alimentados nada menos que por sus propios padres, niños sepultados en deseos y más deseos facilitados casi en automático por sus progenitores y cuidadores quienes no parecen ni siquiera ver el enorme daño que les están haciendo sus hijos al no enseñarle que los límites existen como un resguardo esencial de la propia integridad física y psicológica. El impulso de no detenerse ante nada ni siquiera ante la propia fisiología e integridad personal a la hora de consumir está marcando señales de alerta, transformando seres humanos a la hora de competir y buscar consumir en viles animales descontrolados y hasta peligrosos para su propia integridad y la de otros, niños consumiendo compulsivamente como el más descontrolado y consumista de los adultos, y los padres transformados en verdaderas máquinas dispensadoras de sus hijos, borrados completamente como referentes de autoridad y orientación, poniendo en el lugar de los padres a la única autoridad válida y a la cual se le debe hacer caso y tenerle respeto al del mercado de consumo y al pulgar arriba de la aprobación social. Un elemento que nos llama la atención es un evento que nos parece hasta cierto punto preocupante y es como los usuarios y sistemas de reglas de juegos como Fortnite y otros juegos online de gran escala global han comenzado a deslizar sutilmente el concepto de penalizar en el mundo real faltas cometidas por los usuarios en el mundo virtual, o sea penalizar no ya mediante baneos o bloqueos a jugadores infractores, sino que se está buscando que la falta cometida se pague con una sanción penal efectiva, ya que a medida que los juegos online han comenzado a masificarse y sus ingresos se han elevado a cimas estratosféricas, y estándose con eso una poderosa industria transnacional preferida por millones de seres humanos en el mundo, el cometer faltas comenzará con el tiempo a ser penado con presidio real y efectivo por los infractores que quebranten alguna ley dentro de estos videojuegos puedan ser menores de edad o no. La ley del mundo real se dejará entonces caer en quienes estén intentando hacer trampa para sacar provecho en algún sistema de ganancia virtual o algún torneo masivo. Por increíble que parezca, esto ya está comenzando a gestarse en este año 2018 en Corea del Sur, donde se podía pagar hasta con 5 años de cárcel a aquellos infractores que hackeen, craqueen o busquen sacar provecho en un juego online con algún programa o virus malicioso. Así como lo oyen, estas empresas en el futuro, al haberse globalizado y haberse capitalizado a niveles nunca vistos en la historia, comenzarán a hacer leyes en el mundo real para los infractores de sus juegos virtuales. Esto ya ha ocurrido en el 27 de noviembre de 2017 en Delaware, Estados Unidos, donde la compañía creadora de Fortnite Epic Games no tuvo ningún empacho en intentar una demanda judicial contra un joven de 14 años por introducir un programa viral en Fortnite para sacar más provecho en su jugada. Pero vemos que la madre del joven se defendió contra Epic Games haciendo retroceder el caso de manera magistral diciendo que en aquel estado de los Estados Unidos está prohibido hacer este tipo de juicios a menores de edad y que por otra parte ella jamás dio su consentimiento para que el menor entrase en dicho juego. Ni el menor era el menor era el creador del programa de hackeo para la partida online, pero aún así hay casos en donde los casos siguen avanzando en Estados Unidos contra menores de edad infractores de hacer trampa nada más que en un videojuego. Aún así vemos que Epic Games tuvo que lamerse las heridas en algún rincón de su mega industria esperando quizá lo que muchas compañías como esta están aguardando, leyes globales que penalicen en el mundo real a los jóvenes infractores que hagan trampas en campañas virtuales de videojuegos. De principio esto parece estar algo lejano y es algo que nadie en occidente parece creer como posible, pero como ya hemos visto estos proyectos globalistas son a largo plazo y ya están en marcha. Como vemos ya en Corea del Sur esta idea piloto podría ser ya pronto una realidad. El mundo virtual tendría entonces peso y control sobre los individuos del mundo real y esto quizá crezca con el tiempo. Estas leyes solo serán posibles a futuro si una generación completa y un número enorme de seres humanos esté de acuerdo con que se implemente este sistema, pero ya están como dijimos las cargas listas, solo falta que una tendencia más encienda la mecha de este plan globalista y creemos que ese encendido estará en el siguiente paso. Esta otra noticia nos dice que ya son muchos los padres de los niños fanáticos de los videojuegos los que han comenzado a pagar tutores que les enseñen a sus hijos a ganar en Fortnite o League of Legends entre otros juegos. O sea tenemos aquí al poder de los adultos focalizados ahora sí en el exitismo ya no de un deporte o de la escuela sino de los videojuegos invirtiendo grandes sumas de dinero para que sus hijos sean algún día campeones nacionales o quizá mundiales. Ante esto muchos podrán decir que cada padre haga con sus hijos lo que estime conveniente con su educación, hasta cierto punto es así, pero que pasará cuando la sociedad construida por estos padres y luego por estos niños que tuvieron padres que les pagaban profesores para jugar online y que invertían fuertes sumas de dinero en ello para alimentarles el mundo de los videojuegos. ¿Qué harán entonces estos niños cuando sean adultos y vean que su dinero y posición social está en riesgo si hay infractores virtuales que ponen en juego su prestigio y recursos virtuales? ¿No pedirán acaso más y más leyes globales de control de los usuarios conectados en internet buscando encarcelar en el país que sea a algún chico que se pase de listo con algún programa malicioso? Vemos como se está formando una cultura donde el poder del mundo y el exitismo se está trasladando vertiginosamente al mundo virtual, un mundo invisible y que creíamos como ilusorio dándole más peso al real, cosa que parece que no es tan así. El mundo virtual está ganando peso, pero sobre todo peso económico, como es el caso de Fortnite, generando millones de dólares en ganancias y sobre todo poder social y global como nunca antes se vio en la historia. ¿Qué pasará cuando estos jóvenes sean los adultos del mañana, cuando su poder adquisitivo aumente? ¿De qué es lo que serán capaces para hacer valer más lo virtual que lo real? Como vemos, aferrarse a una inversión en estos medios virtuales es una cadena que no tiene fin, que para muchos solo terminará en la ruina y la impotencia más grande, tanto económica como social y psicológica, donde como todo en la vida y como todas las competiciones, solo uno o unos pocos lograrán la meta, tras muchísimos sacrificios, y obviamente en este caso serán sacrificios monetarios, como quizá nunca antes se han visto en la historia de las transacciones mercantiles en nuestra historia. Todo por llenar ese vacío de falta de personalidad con la compulsión de hacerse un nombre, de personalizarse en aquel mundo virtual despreciando el contacto real, para ser visto o siquiera mirado por miles de usuarios a medida que se intenta avanzar hacia un cada vez más lejano éxito. La fiebre Fortnite parece reflejar esta intentona globalista de generar nuevas dependencias en las generaciones actuales, cada vez a más tempranedad, con el mundo virtual en desmedro del mundo real, a costa de una generación numerosa de padres sumamente indolentes y consentidores con sus hijos en lo económico. Un factor que las compañías tienen muy en consideración, ya que es el nicho perfecto para hacer negocios a sabiendas que un gran número de menores de edad ingresan a este juego. Fortnite es alimentado desde un síntoma que presenta nuestra cultura, no es totalmente su causante, pero sí hemos visto que las intentoras legales para castigar asuntos tan ridículos como hacer trampa en un videojuego, exaltando el mundo virtual por sobre el real, se están haciendo platentes, dejando de lado temas mucho más de peso que atender, como leyes globales e implacables que garanticen la salud, el acceso a recursos vitales para los seres humanos, etc. Entre otras leyes que sí serían un beneficio para la humanidad, y no leyes para beneficiar este tipo de estupideces, que obviamente estarán para velar por el control y el poder sobre y contra los seres humanos. Y eso parece ser lo que interesa a estas mega empresas al fin del día. Leyes que al ponerlas en perspectiva notamos nuevamente como la garra del fantasmagórico nuevo orden mundial se hace presente con esta intentona de control global detrás de los juegos en red. Si te gustó el video suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Quedan todos invitados a nuestra fanpage de Facebook, donde estaremos subiendo material adicional y complementario a nuestros temas aquí presentados todos los días, además de muchos otros contenidos. Esperamos nos hagan saber sus dudas y consultas y obviamente sus sugerencias sobre los temas presentados y aquellos temas que deseen que nuestro canal investigue. Los esperamos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.